Un camión cargado con varias toneladas de caña de azúcar que se dirigía al ingenio de Santa Clara se impactó contra otro camión para finalmente volcar sobre uno de sus costados en la carretera Jacón a los Reyes a la altura del municipio de Tocumbo. Se conoció que la unidad implicada es una de la marca International de color rojo con placas de circulación MU-9768 conducido por Fernando C, la cual se desplazaba por la carretera antes mencionada con dirección a la factoría. El conductor perdió el control de su dirección hacia la izquierda invadiendo el carril contrario de circulación chocando contra un camión de la marca Mercedes-Benz modelo 2003 tipo autobús de color blanco con amarillo y matrícula 69-5HV, esto del Servicio Público Federal tripulado por Francisco M. Al sitio del choque arribaron elementos de la Delegación Estatal de Policía y Tránsito comisionados a los Reyes, quienes en coordinación con las policías municipales realizaron las dirigencias necesarias para deslindar responsabilidades, remitiendo al corralón a ambas unidades. La circulación en el tramo estuvo cerrada por varios minutos, en lo que los vehículos y la caña eran retiradas del lugar. Informo para Red 113, Javier Magaña.